Hola a todos, bienvenidos a mi canal, ya me quedan muy poquitos amigurumis por enseñaros y bueno pues la verdad que estos dos últimos que me quedan, me queda este vídeo y otro más de otro amigurumi, son de los más graciosos la verdad y los que más me han gustado, me han gustado muchos más, ya os lo he dicho en otros vídeos, conforme he ido enseñando os he dicho si me han gustado o no, aunque bueno en general todos me han gustado, claro así que bueno pues nada, hoy os quería enseñar este nuevo amigurumi, es una ovejita, esta es un poquito más grande, un poquito, tampoco ya sabéis que todos son más o menos un palmo pero no sé, yo la veo más gordita, no sé, así que bueno la veo un pelín más grande vale, así que bueno pues nada, quería enseñaroslo y esto pues es una ovejita, se le puede quitar la capucha, la capucha le hace como si fuera su pelaje de borreguita, así que bueno pues nada, lo único que comentaros que bueno me ha costado bastante, por detrás es así, porque claro he tenido que tejer toda la ovejita y luego he tenido que volverla a tejer por encima con una técnica que yo nunca había conocido ni hecho y es como hacerle como este pelaje, como veis le quedan como unas rayitas pero le simula el pelaje de la ovejita, entonces claro, pues me ha llevado el doble de trabajo que otros muñequitos, porque es doble tejer el mismo muñeco, así que bueno pues nada, pues aquí está el muñequito, espero que os guste, la verdad es que es muy gracioso, tiene su naricita bordadita con hilo y sus ojitos de seguridad como todos, así que bueno pues nada, simplemente era para que lo vierais y ya me comentáis a ver que os parece, así que bueno nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.